¡Ey! No deslices, no te vayas de este video, porque algo aquí que podría cambiar tu vida. ¿Sabías que en el 2023 las mujeres representaron el 45% de nuevos inversores de la bolsa de valores? Marcando un aumento súper significativo en su participación. Las inversiones en acciones ahora son vistas como una herramienta clave para el empoderamiento financiero de las mujeres, permitiéndoles tener voz en las decisiones corporativas. Y cada vez son más las mujeres que dirigen y continen las decisiones más importantes de grandes empresas. Esto es importante, porque como mujeres nos estamos abriendo espacios que antes nos parecían negados. Nos demuestra que para nosotras no existen imposibles. Aprender a invertir nos abre la puerta del control, el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, y lo más importante, el control de nuestro dinero. Aquí te van tres razones por las que no te puedes perder mi entrenamiento gratuito sobre inversiones que va a comenzar muy pronto. Número uno, el conocimiento es poder. Y entender a fondo cómo funciona esta profesión, cuáles son los sí y cuáles son los no, los verdades y las mitos, detrás de ellas te permitirá ampliar la visión y tomar decisiones acertadas. Dos, vamos a derribar juntas muchos paradigmas con respecto a el dinero. Incluso cosas que seguramente te tienen estancada en una vida mucho menos abundante. Tres, podrás compartir miedos, dudas, expectativas y todo en esta comunidad de mujeres como tú, con tus mismos sueños y anhelos de transformación. Así que para asistir al entrenamiento solo debes registrarte en entrenamientosvero.com y unirte al grupo de WhatsApp porque aquí comparto todo para iniciar este viaje que va a ser muy poderoso para tu vida. Es momento de hacer parte de las estadísticas positivas de este año y ver todo lo que el 2024 tiene preparado para ti, donde todos tus sueños realmente empiecen a tener acciones y a verse realidad. No tienes nada que perder, pero muchísimo que ganar. Así que ahí te espero. ¡Gracias!